Y ya se sabe quiénes son los nominados para los premios Éter, se viene una nueva edición de la fiesta de los premios de la radio, esto es el 14 de diciembre cuando se esté entregando una vez más este premio. Por ejemplo, nominados como Mejor Conductor está Víctor Hugo, Luis Novaresio, Reinaldo Siete Cases, Sebastián Weinreich, Beto Acacela, como conductora Elizabeth Bernassi, Julieta Pink, María O'Donnell, Rosario Lufrano, Liliana Daunes. La radio que tiene mayor cantidad de candidaturas es Radio Nacional, tiene 13, seguida por Radio del Plata, con 12, Continental y Metro con 11. La Red 8, Vorterix 7 y la Pop 6, recordamos algunos de los nombres, por ejemplo, Locutores. A ver, Locutores está Gabriel Galar, Pablo Bricker, Fabián Cerfoglio, Guillermo Helen, Alejandro Nagui y Locutoras, Marcela Godoy, Valeria Delgado, está por allí Andrea Landi, Diana Lombardi y Ale Salas. Toda gente muy querida, por supuesto, y por todos los oyentes que son los que votan, más el gran jurado, que a partir del mes de noviembre estaremos allí votando una vez más para ver quién se lleva los premios éter. Como decíamos, en diciembre entonces se sabrá quiénes son los ganadores. Y el servicio informativo ganador es el de Radio América. Bueno, mucha gente querida, muchos profesionales de primera línea, algunos muy amigos, así que ponemos nuestro voto ahí por María del Rosario Vigozzi como Mejor Columnista Política, por Marcela Godoy, Mejor Locutora, y por Coco Ramón, el hombre hace deportes. Mirá, todos los compañeros de Radio Nacional, Radio Pública, Alfredo Zayad, nuestro compañero de Visión 7, por Vorterix.